Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al taller de Lendil y Bizart. Hoy os traigo un tutorial de un colgante que parece un mandala que parece también una rosa, así que me ha dado por llamarle Ross Mandala, después de que mis buenas amigas me ayudaran a darme ideas. La técnica que voy a utilizar es la CROW, Cubic Right Angle Wave. Tengo que decir que la idea original no es mía, hay un tutorial de una rosa que está libre por internet que la hizo mi amiga Pilar y me encantó, pero cuando la hice, como está hecho como figura plana y a mí no me gustan las colgantes que se quedan tan endebles, porque después me voy enganchando por todos lados, pues me propuse modificarlo y reforzarlo para que se quedara más recio. Así que me tiré por el CROW y así quedó. Y como me gustó y a unas amigas les gustó, prometí hacer el tutorial. Así que aquí estamos. Vamos primero a decir todo lo que voy a utilizar. He utilizado rocallas del 15, del 11 y del 8. La base de todo el trabajo está hecho en 11. He cogido esta vez uno dorado para cambiar un poquito. Pues el rocallas del 11 va a ser todo el trabajo. Y después por dentro, para cerrar un poquito las curvas, voy a utilizar la del 15, 0. Y he cogido unas poquitas del 8, 0 para ponerle por ahí fuera un detallito. Que yo se lo voy a poner, me parece. Todavía estoy dudando, pero me parece que lo voy a poner en un color un poquito más fuerte para hacer un poquito de contraste. En este caso, pasa que en el vídeo no sé si se nota bien, pero en este caso lo hice todo en níquel, excepto esos detalles de fuera que las hice en plata. Que en directo se nota, se nota un pequeño brillo adicional. Yo lo he utilizado, yo he utilizado en este caso, el nylon trenzado. Llámale Fineline, llámale el que quieras. En este caso, este hilo es del Decathlon, vamos, pero es lo mismo. Es nylon trenzado. Que te gusta más el hilo tipo Nimo, tipo Sono, también. Lo que pasa que esto hace que el trabajo sea un poquito más recio. Y nada, y una aguja que yo voy a empezar con la de 10, 0. Pero cuando empiece a repasar, posiblemente vaya a cambiar a una aguja 12, 0. Porque como tiene varios repasos, hay un momento que la agujita no pasa. Bueno, voy a preparar todo para empezar ya. Bueno, pues estamos dispuestos ya para empezar. Tengo que decir que los comienzos del Krauss son muy desagradecidos. Al principio el trabajo es bastante engorroso, porque se te mueven todas las rocallas. Pero bueno, después veréis cómo se endereza todo y se queda el trabajo muy limpio. Bueno, empezamos cogiendo cuatro rocallas. Cruzamos en la primera y hacemos un cuadradito. El primer cuadradito. Yo para empezar, para que no se me meneen demasiado, ese primer cuadro lo repaso y hago un nudo. Para rematarlo cuanto antes, porque a mí los rabos me molestan enormemente. Vale. Una vez que tenemos el cuadradito de base, la idea es montar cuadraditos encima. Aquí vamos a poner otro cuadradito, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Para ello, como ahora estamos en la base y tenemos una rocalla, pues solo tenemos que coger tres. Esto es por dar un repaso general a cómo se trabaja, para los que no estéis acostumbrados a trabajar con el crau. Una vez que salgo otra vez por la rocalla base, me paso a la siguiente de base. Esta es la base. Esta es la base. Digamos que esta es la primera pared. Tengo una de base y de la anterior. El anterior cuadradito es esta de base y esta. Pues esta sería la pared, o sea, sería el lateral del siguiente cuadrado. Con lo cual ahora solamente cogemos dos y nos metemos por esta y por la base. Sería por el lateral. Y por la base otra otra vez por donde salimos. Lo difícil de esto es no perder de vista nunca la base. Pasamos a la siguiente de base. Del siguiente cuadradito esta es la base y esta sería la siguiente lateral. Volvemos a coger dos y trabajamos así, redondito. Volvemos a pasar por el lateral y por la base. Estamos en la tercera base. Pasamos a la siguiente rocalla de la base. Que es la cuarta y la última. ¿Qué quiere decir? Ay, que se me escapa. No. Aunque sea difícil. Vamos a pensar aquí en vertical. Esta es la siguiente base. Aquí hay un cuadrado, otro cuadrado y otro cuadrado. Las tres paredes. Bueno, pues los siguientes laterales son esta y esta. Y esta entonces no la tenemos que meter. La tenemos que utilizar. Con lo cual tenemos que subir también por esta. Y ahora solamente vamos a meter una. Que tiene que pasar por lateral de antes, por la base y de nuevo por el nuevo lateral. Y así tenemos el último cuadradito. Que es la última. La última pared. Yo voy a pegar un tironcito. Voy a pegar un tironcito. Para que se me junten todos. Ahora mismo el hilo está saliendo. Está saliendo del lateral del último cuadradito. De la última pared. Voy a llamarlo así. Voy a subir a la rocalla superior de la última pared. Yo me entiendo. Se nos forma aquí otro cuadradito. Que sería nuestra nueva base. No quiero soltar. La primera base se nos queda ahí abajo. Y de momento no suelto porque me da mucho miedito perder la referencia. Así que yo ahora mismo me quedo así tal y como estoy. Ya está. Esta es la idea. Ya me voy a repetir poco. Cojo tres. Me vuelvo a pasar por la base. Por la base. Y me paso a la siguiente. Cojo dos. Paso por la pared. Por el suelo. Y paso a la siguiente. De la base. Giro con cuidado. Cojo dos. Paso por el lateral. Por la base. Y me voy a la nueva base. Cojo dos. Estoy en la última. Cojo dos. Así que subo por la primera lateral de la pared. Solamente me queda aquí una. Cojo dos. Y bajo por el lateral. Por el suelo. Y por el lateral de la primera pared. Ya tengo otro cuadradito preparado para seguir para arriba. Bueno, pues voy a continuar haciendo el tubito igual hasta que tenga diez cuadraditos. Bueno, ya tengo hecho mi tubito de diez cuadraditos. Y ahora lo voy a dejar colocado para que veáis cómo tengo que contar los cuadraditos. Porque como esto se retuerce, pues muchas veces es difícil saber por dónde vamos. Pero lo vamos a dejar bien colocado para saber cómo contarlo. Lo tenemos que alinear. De dónde. Aquí es de dónde sale el hilo. Es el último cuadrado que he hecho. Este sería uno. Este sería el segundo. Lo cuento, aunque los de en medio sean comunes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Vale? Pues lo que tendríais que comprobar es que en los cuatro lados tenéis exactamente lo mismo. Por si en algún paso se os ha colado alguna rocalla. Los cuatro lados tienen que estar iguales. Bien. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es otro tubito. Y lo vamos a trabajar en L. Salimos de aquí. De nuestro último cuadradito. Uy, ya me estaba yendo para arriba. Salimos de nuestro cuadradito y aquí para arriba vamos a montar en L otro tubito. Lo que vamos a hacer ahora serán nueve, porque el primero, el primer cubo, ya lo tenemos. Montaríamos desde aquí. Metemos tres. Me paso al siguiente. Me paso por la pared, por la base y a la siguiente de la base. Meto dos, lo meto por el lateral, por la base. Y ahora vamos a ver cuál es la siguiente base. Y la siguiente base es esta. Paso por aquí. Y como estamos en el último, pasamos también por la pared de la primera. Metemos una, pasamos por aquí, por la base. Y por el lateral. Es que no veo con el reflejo del sol. Y no sé dónde estoy. Ahí. Estoy saliendo del lateral, me subo. Vale, ya tenemos montado el primer cuadradito que va para allá. Ahora mismo tenemos dos. Pues vamos a continuar haciendo ocho más. Bueno, he terminado ya mi L de dos tubitos. Entonces, ahora yo os recomiendo ponerla en el suelo, en la mesa, para alinearlo bien. Para entender mejor por dónde van los cuadraditos. Acercarlo. Vamos a ver. Lo alineamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a seguir con otro palito en este sentido. Vamos a trabajar siempre en L y vamos a hacer seis lados. Entonces, en el último cuadradito hemos salido para acá. Pero yo me tengo que situar en la cara interior para poder trabajar por aquí. Vamos a ir buscando el recorrido para situarme en esta cara. Ahora mismo estaría trabajando en la base de la parte interior. Pues metemos tres. Pasamos a la siguiente de la base. metemos dos, por aquí y por aquí, pasamos a la siguiente, cogemos dos, pasamos por aquí, por aquí, pasamos a la siguiente y subimos por la última y metemos solamente una, por el lateral, la base y el lateral y subo, y subo en este sentido porque es el sentido como yo trabajo, como esto nos permite, en la primera siempre nos aparece al revés, como a mí no me gusta trabajar, pero como esto nos permite subir aquí y pasar para acá o para allá, pues ya decido yo el sentido de trabajo y yo prefiero venir para acá, pues ya lo tengo como a mí me gusta, meto tres, siguiente base, meto dos, otra dos, la base y la última. Ya me he ido. Bueno, esto ya solo para que vierais lo que estoy haciendo. Ahora mismo me va a quedar una U. Hacemos lo mismo, ahora mismo tengo 1, 2 y 3. Pues continúo 7 más. Seguimos trabajando. Bueno, pues ya tengo listas mis tres lados y tengo ya el hilo preparado para donde me interesa salir, porque he tenido que rematar el hilo y meter hilo nuevo, así que he aprovechado. Me vuelvo a situar por la parte de dentro del cuadradito que me sale. Este es el cuadradito para el que tengo que salir y de ahí para arriba. Bueno, ya no me voy a repetir más porque esto hay que hacerlo seis veces y es siempre igual, así que tampoco lo voy a hacer muy pesado. Yo voy a seguir haciendo los seis lados, siempre haciéndolo por dentro, que al final nos va a quedar un hexágono. Lo que vamos a conseguir es un hexágono. Pues voy a seguir hasta terminar, teniendo en cuenta que cuando hagamos el último tramo, ahora estoy haciendo nueve porque estamos empezando por uno, el último tramo, vamos a hacer solo ocho, porque el décimo estará también aquí. Cuando vaya a terminar esa parte, ya volvemos. Bueno, he terminado ya el último lado. Si os dais cuenta, he hecho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Hemos hecho dos menos. El décimo, el último, va a ser este, el principio. Pero el noveno no lo he hecho porque cuando metamos las rocallas para unir este cuadrado con este, esas rocallas que metemos nuevas van a ser el noveno cuadradito. ¿Vale? Voy a insistir otra vez sobre lo de alinear muy bien los tubitos. Es muy fácil que al colocarlo y plantearlo se nos reviré un poquito. Y como nos equivoquemos de lado o algo, deshacer el rabo es un auténtico incordio. Así que insisto, alinearlo muy bien, cortarlo todo estupendamente para no tener que deshacer. Aprovecho también a comentar que me he dado cuenta que en el principio de cada uno de los tramos se queda el primer cuadradito por aquí arriba suelto. Y esto está horriblemente feo. Y como yo soy tan perfeccionista hasta el punto de ser un poco angustiosa, y yo esto no lo puedo ver así. Pero ahora mismo no voy a hacer nada, no pasa nada. Porque cuando nosotros esto lo vayamos a cerrar, como por dentro lo vamos a rematar con las rocallas del 15, lo que voy a hacer es que cuando vaya a meter esas voy a aprovechar para cerrar el circulito por fuera. Eso lo haremos luego. Lo que pasa es que lo mismo alguien también se ha dado cuenta y no sabe ahora mismo si lo ha hecho mal o qué es lo que va a hacer. Pero no pasa nada. Volvemos sobre el tema después. Bueno, pues voy a intentar colocar las puntas de forma que intentéis verlo lo mejor posible. Porque esta última unión es la más complicada de verla y sobre todo de mostrarlo. Bueno, voy a intentar colocarlo. Bueno, a ver si no se me escapa esto. Este es el último tramo, ¿vale? Este es el primero. Los he encarado para que veáis cómo tenéis que colocarlo. El hilo está saliendo de aquí. Estaba por dentro, pero lo he situado para empezar por un lateral, porque si no, no veis nada. Vale. Pues lo tengo encarado para formar el siguiente cuadradito. Este es el último cuadradito. O sea, este va a ser el octavo cuadradito. Y este es el décimo cuadradito. Están encaradas ahora mismo... No te muevas. Están encaradas ahora mismo este y este, que sería el lateral de donde sale el hilo. Y el de al lado sería el lateral de nuestro cuadrado. Tendríamos que meter una rocalla, meternos por aquí, meter otra rocalla y volver al origen. Y ya tendríamos nuestro nuevo cuadradito. Cojo uno, me meto por aquí. Y ya una vez que esté enganchado... Es más fácil. Tardo más en encararlo y plantearlo que después en hacerlo. Vale. Con esto, tendríamos ya uno de los cuadraditos hechos. A ver. Hemos hecho... Ese era el lateral. Vamos a ver, ¿para dónde voy ahora? Para donde sea más cómodo. Vale. Lo más cómodo es meterme por la nueva de arriba que he metido. Y ahora tal y como está. Así. Situamos de nuevo. Así. Y vamos a volver a encarar. Ahora, espero que se vea bien, esa nueva que hemos metido nosotros, la primera que hemos metido nueva, sería la de abajo del siguiente cuadradito. Y aquí tenemos ya preparados los laterales. Con lo cual tendría que meterme por aquí. No tengo que meter nada nuevo. Solamente me falta uno arriba. Pues la meto y paso por aquí. otro cuadradito que está hecho. Voy a repasar. Voy a repasar. Porque voy a hacer lo mismo. Voy a salir también por la de arriba nueva. Vamos a ver. Ahora si no se me escapa mucho. Es apretado, ¿eh? Que mira como tengo el dedo. Vamos a ver. Aquí deberíamos tener exactamente lo mismo. Tenemos. Bueno, he tenido que parar porque han llamado a la puerta en el momento más más oportuno. No, a ver. Lo he intentado volver a colocar. He salido por esta, que era la de arriba de antes, que ahora va a ser la de abajo del nuevo cuadradito. Este. Y tenemos encarados un lateral, otro lateral. me falta la de arriba. Me meto por esta. Meto una nueva. Me paso por el otro lateral. Y voy a repasar un cuadradito por aquí y por aquí. Y voy a hacer lo mismo. Voy a volver a entrar por la de arriba nueva. Bueno, pues están todas metidas. La cara de dentro ya no hay que meter nada. Simplemente hay que localizar dónde estaría el cuadradito para repasar cuatro rocallas que haya formando un cuadradito pero que estén sueltas. Es la cara de dentro y puede ser complicado. Pero vamos. a ver. ¿Veis de dónde sale el hilo? Pues esa sería la de arriba. Esta, esta, esta y esta sería el último cuadrado que se queda abierto. Ese simplemente lo vamos a repasar. por aquí y volver a entrar de dónde salíamos. Aquí solamente es tirar y listo. esto es lo desagradecido del rabo. Que esto se queda con menos chicha que nada. Menos mal que se repasa. Bueno, pues tenemos ya completo el hexágono. esto se le da la vuelta. Voy a quitar esto de aquí y lo vamos a plantear. Esta es la idea. ¿Ok? Pues ahora por los interiores vamos a poner rocalla del 15. Yo voy a utilizar rocalla del 15. Pero no sé si meterle esta. No la tengo. Las 4, 6, 9 no la tengo. Bueno, yo no lo he dicho antes. pero he utilizado la la rocalla de Miyuki 4, 6, 2 y quería meter esta 4, 6, 9 por dentro pero no lo tengo. Voy a usar la del 15 del mismo color y ya está. Vamos a ver. nos vamos para la cara de dentro siempre buscando el recorrido natural para que no se vean muchos hilos por medio vale pues nada el patrón que vamos a usar es poner en la punta en esta punta vamos a poner una rocalla del 11 nos vamos a saltar dos o sea estas dos las vamos a poner juntas y después en los huecos de en medio vamos a poner 1 2 3 4 5 6 y 7 rocallas del 15 las dos siguientes van juntas y la de 11 en la punta esa punta de 11 sí la voy a poner porque se me ha tocado vamos a ver estoy ahora mismo en la punta pues en la punta pongo la de 11 y esa y la siguiente van juntas y después van 7 del 15 y después de meter estas lo que hay que hacer es ir tirando fuerte para que nos vaya haciendo la curva 5 6 y 7 y las dos últimas las cojo juntas estoy pensando donde tenía yo aquí era vale aquí lo que tenemos que hacer es ir tirando fuerte porque aquí nos tiene que hacer la curva aquí en la punta debería haber una de una de 11 pero estoy pensando que lo que dije antes hemos llegado a uno de esos cuadraditos que se queda abierto así que antes no antes no después primero voy a meter la de 11 en la puntita y antes de seguir repaso este cuadrado desnudo repaso 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 y repaso vale pues pillo ya la siguiente que las dos primeras están juntas una dos tres cuatro cinco seis y siete juntos en la punta la de 11 y repaso este y paso por el siguiente perfecto ya se va formando bueno pues voy a hacer lo mismo y vamos vamos tirando veis que se va formando ya la curvita pues voy a hacer voy a hacerlo lo mismo en los otros cuatro lados esto ya va apareciendo otra cosa bueno pues esto mismo lo vamos a hacer por el otro lado hemos terminado aquí pues nos metemos por esta roca allá de abajo y nos situamos así en el otro lado lo único que ahora ya no tenemos nada que repasar pero vamos a hacer exactamente lo mismo en esta puntita pondríamos la de 11 lo que pasa que he salido por ahí así que directamente voy a empezar uniendo las dos primeras y lo mismo uno y ha dado la vuelta dos tres cuatro cinco seis siete paso por las dos la de la punta y paso por dos bueno pues lo mismo toda la vuelta haciendo lo mismo tenemos listo los dos lados hemos tenido que apretar bastante bien para que se me cierre que se cierren bien todos los circulitos ahora nos vamos a ir para arriba y vamos a rematar la parte de fuera igual por los dos lados lo que vamos a hacer es que en la esquina las dos rocallas esa de 11 las vamos a juntar pasamos por ahí y apretamos y después vamos a estar metiendo entre medio una del 11 una del 11 dos del 8 del 8 del 8 uno de 11 y uno de 11 esquina juntamos dos rocallas tres de 8 y dos de 11 todo alrededor y por el otro lado exactamente igual hemos salido de aquí pues nos vamos para arriba y por donde salimos ese es el que tenemos que unir ahora mismo no podemos pero cuando tengamos ya un par de pétalos ya tenemos que empezar a pegar tirón fuerte uno del 11 dos del 11 una de 8 dos del 8 tres del 8 una de 11 y dos de 11 y este y este lo unimos fuerte fuerte pues esto lo vamos a hacer por todo este lado y por el otro exactamente igual acordaros de apretar bien este lado ya lo he terminado que no abunda el pánico porque esto es normal se encoge todo al apretar pero por el otro lado cuando hagamos lo mismo se va a poner en su sitio voy a rematar este hilo y voy a hacer ya el otro lado pues nada ya está terminado el armazón como veis queda perfectamente todo en su sitio por los dos lados pues ahora nos vamos a ir a hacer la decoración interior nos vamos a ir buscando por las rocallas el caminito para salir por uno de los de los piquitos de dentro no Voy repasando por todas las rocallas. Voy repasando hasta llegar al piquito. Vamos a empezar metiendo todo esto de dentro de rocalla del 11, ya el color que utilicéis me da igual. Vamos a meter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Metemos 9 rocallas y vamos de pico a pico. Yo esto de dentro lo voy a hacer en dorado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me voy al otro piquito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Creo que se me ha caído 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Ahora nos vamos a situar en la tercera rocalla. vamos a meter 1, 2, 3, 4 y 5 y nos metemos para meternos en la última 3. me meto por 3. me meto por 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. y me meto por las últimas 3 y por el piquito. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. a medida que vayamos dando las vueltas hay que ir apretando para que no se quede. ningún lado fofo. 1, 2, 3, 4 y 5. 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 ya hemos terminado la vuelta de los piquitos. de los arquitos estos. tiro bien. y ahora nos vamos a ir con el hilo hasta la rocalla central que hay debajo de cada arco. salimos por esa central estamos saliendo de esta central metemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos vamos a la otra central vamos reduciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y nos vamos a la de en medio 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 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 y ahora nos metemos por el último pues estoy viendo que esto es lo que me alumbra a mí de este color y voy a tener que hacer una paña. parece a mí que el otro lado lo voy a hacer de otro color, por la obra va irreversible, sin problema. ahora nos iríamos a la rocalla de en medio del último tramo que hemos metido, salimos por el de ahí de en medio y como no tengo rocalla me parece que voy a cambiar de color, no sé yo si voy a tener bastante de esta, no, no tengo. bueno pues voy a hacer una paña, bueno pues es un cambio estratégico, como tenía menos doradas pues he decidido que las doradas van a ser la estrella central y he sustituido las de antes por las oscuritas, las moradas. he terminado de hacer este lado y esto mismo lo vamos a hacer por el otro, yo ya me he venido del piquito donde habíamos terminado, he buscado el recorrido de las rocallas por dentro y me he venido al piquito del otro lado, vale? pues aquí vamos a hacer lo mismo pero con una variante, primero metemos los nueve de piquito a piquito. terminado la vuelta de las nueve rocallas pasamos por tres y vamos a hacer los arquitos pero en vez de meter cinco vamos a meter dos vamos a utilizar la central del arco del otro lado cogemos otras dos rocallas cogemos otras dos rocallas y ya salimos por las tres últimas con la idea de que el arco se me quede centrado y no se me mueva vuelvo a salir por tres tres cogemos con la parte del otro lado cinco cogemos cogemos las tres últimas rocallas continuamos así terminada ya la vuelta con los arquitos como veis los arquitos se quedan centrados en su sitio no se mueven y se queda bastante más terminada igual que antes hemos situado el hilo debajo de la rocalla central que está bajo el arco y ahora se tendrían que meter siete de lado a lado pero no vamos a hacerlo así vamos a coger igual que hemos hecho con los arquitos cogemos tres pillamos la central de detrás cogemos otras tres rocallas y ahora sí nos metemos por la rocalla de debajo del arquito con la misma idea con la idea de que el motivo se nos quede centrado cogemos tres pillamos la central de detrás otros tres y a la central del arquito 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 aquí bueno seguimos la vuelta así ¿vale? pero hemos terminado ya los dos lados que quedan dobles como veis el centro se queda muy bien terminado con los centros unidos me queda solamente la estrellita del centro que esa sí la voy a hacer en doradita y esa va a ir simple esa no va a ir doble bueno nos hemos venido con el hilo hemos salido de la rocalla central esa que hemos usado pues ahora de central a central vamos a meter 5 rocallas 7, 5 y la metemos por el siguiente central del interior 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 y 5 y nos cruzamos por la última y ahora nos vamos al centro de ese tramo 1, 2, 2, por la tercera y de centro al centro del siguiente metemos 3 y 3 esto ya es ir reduciendo para cerrarlo 1, 2, 3, 3, 3, 6 3, 5 y 6 1, 2, 3, 6 1, 2, 3 y 6 y la última que la cruzamos por aquí y de nuevo tiramos y ahora nos vamos al central de ese tramo de tres de central a central una siempre reduciendo pero en impar una dos tres cuatro cinco y seis estas las cuento para no liarme esta es la sexta la última por donde hemos cruzado tiramos y ahora subimos a la siguiente que es la primera que hemos metido de esta última vuelta que ahora nos tiene que dar aquí seis en el centro un dos tres cuatro cinco y seis pues esas ya las uno cuatro cinco y seis cruzo por la primera y ya con esto debería estar perfectamente cerrado lo que queda es dar unas cuantas vueltas para que eso no se me quede suelto pues este sería el resultado pues mira al final me ha gustado el cambio lo voy a rematar ya y pensar a ver cómo lo como lo adorno es lo único que queda en mi caso bueno le metí anillas por ahí debajo aprovechando las rocallas estas del cuadradito y el adorno este por ejemplo pues es un es un avalorio de metal y lo he rematado con dos rondelitos hematites y he colgado una hoja eso ya cada uno a su gusto yo ahora ve que tengo por ahí para colgarle a esto porque yo algo le tengo que colgar siempre espero que os haya gustado el tutorial muchas gracias por estar ahí por seguirme un besito un besito